... ...boicot al régimen venezolano. Ahí vemos a diplomáticos de más de 20 países han rechazado la presencia de Jorge Arreaza en el Consejo de Derechos Humanos en la ONU en Ginebra. Cuando Arreaza entró a este recinto, los representantes de los países del Grupo de Lima, varios países de la Unión Europea, se levantaron de sus asientos, abandonaron el sitio. Antes de la intervención de Arreaza, el representante del gobierno colombiano había instado a tomar medidas para poner fin a la crisis humanitaria que padece Venezuela. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aplaudió el gesto de los diplomáticos de retirarse del recinto. Felicitamos a delegaciones diplomáticas por retirarse del recinto en repudio a funcionario representante del dictador usurpador Nicolás Maduro. Comunidad Internacional debe rechazar de todos sus foros a quienes cometen crímenes de lesa humanidad.